¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada? Si su vida ha idolatrado, por traiciones la maté, ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente. Atrás no regresaré, es por eso que me miran. Arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada, que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente. Atrás no regresaré. Que me lleve la corriente. Que me lleve la corriente. Atrás no regresaré.